hola yo soy marina gold y el día de hoy les voy a enseñar cómo cuidar su zona íntima como algunos de ellas saben yo soy actriz del cine para adultos cine x xx entonces creo que estoy en una buena posición para aconsejarles a ustedes chicas y chicos sobre cómo cuidar nuestras partes íntimas especialmente a las chicas que somos muchas veces las que somos más escrupulosas en relación a esos para mí la verdad que entrar al cine para adultos ha sido un abrir de ojos total en relación al cuidado en esas partes íntimas porque yo antes de entrar a esta industria les juro que no tomaba ni la mitad de los cuidados que tomo ahora estoy muy orgullosa de poder contar con esta información aplicarla a mi vida y también poderla esparcir con ustedes que se crecerá de muy buena ayuda vamos a empezar con uno de los temas que yo creo que es más importante y es el tema de la limpieza allí abajo que hay que utilizar hay que utilizar jabón normal jabón íntimo solo agua hay alguna vaina especial que utilizan las actrices x que utilizo marina por favor dime bueno estoy aquí para resolver tus dudas no te preocupes bueno la mayor parte de veces tú tienes que solamente la verte la zona íntima con solamente agua porque ahí abajo tenemos una flora tenemos como como otro ser humano dentro de nosotros que está ahí abajo que es muy fácil que se irrite que se moleste que te cause picor por diferentes situaciones por cualquier cosa que le hagas entonces hay que tener mucho cuidado y abajo solamente tratar de lavarlo con agua la mayoría de veces yo lo que hago es que muchas veces intercalo un día sí o un día no y lo que hago es intercalarlo con un jabón íntimo que es específicamente recomendado por mi ginecóloga que es contra la picazón y enfermedades entonces ahí tengo una doble protección el jabón íntimo no se debe utilizar a diario porque si bien es un jabón que está hecho para las partes íntimas nuestra cookie no soporta jabón todos los días nuestra cookie quiere ser natural si fuera con esta cookie nosotros no la lavaríamos pero hay que lavarla eso sí los días que utilicemos el jabón íntimo nunca meter el jabón íntimo dentro de la cookie eso imposible ese jabón solamente para la parte externa la parte de la vulva tal vez podemos lavar un poco entre los labios por sí te voy a ser un poco explícita en este vídeo entonces si te incomoda esta conversación del tema de la intimidad y cómo cuidarnos tal vez este no sea tu vídeo pero yo vengo a informar entonces con el jabón podemos limpiar entre los labios nunca meter el dedo con jabón por ahí dentro porque te pueden traer infecciones picazón de todo lo que sí que podemos hacer es meter el dedo dentro pero con agua para tratar de ir limpiando y sacando de alguna manera esos días que puede ser que tengas un poco más de flujo o que simplemente quieras estar un poco más limpio porque de hecho nuestra boca ahí abajo no necesita que la limpiemos por dentro o sea ella se limpia sola como le dije es como un ser humano independiente se limpia sola hace todo sola y si tú lo molestas mucho te va a responder con picazón con dolores que no sé qué con rojeces entonces hay que tenerle respeto entonces se limpia sola pero cuando tú veas que puede ser necesario pues meter el dedito por ahí y ir jalando algo de flujo que se te quede tal vez porque no te sientes cómoda cuando las relaciones sexuales sale mucho flujo vale antes de la relación sexual te puedes meter el dedo jalar un poco el flujo que tienes ahí y no saldrá mucho tal vez para cuando tienes que hacer un vídeo como yo hay gente a la que no le gusta que salga flujo entonces te limpias un poquito por dentro con tu propio dedo bien limpio y ya estás lista o sea nunca meter el jabón dentro otra cosa que también podemos utilizar para limpiarnos ahí abajo un poco más a profundidad que las actrices utilizamos para esos días que tal vez tenemos un poco más de flujo y a los productores no les gusta que se vea flujo en la escena es este artificio bueno qué es esto como verán esto va por dentro de la cuca y tiene unos orificios por donde sale el agua chorreando por las paredes con cierta presión necesaria para poder mover el flujo el flujo no es malo solamente que por ejemplo las actrices que a veces no sale un poco de flujo los productores prefieren que no salga nada que esté todo limpio entonces para los temas de imagen es necesario utilizarlo esto se llena de agua voy apretando y tiene un poco de agua de la última vez que lo limpie pero lo que hace es va botando agua alrededor te va limpiando pero claro acá solamente hay que meter agua y se te ocurra meter agua con jabón porque como te entre jabón ahí adentro no 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 quieres no quieres hacerlo yo lo hice una vez no quieres hacer ahora yendo al tema juguetes al utilizar los juguetes sexuales las mujeres a veces algunas necesitan un poco de lubricación extra para esa lubricación extra necesaria tenemos nuestros que necesariamente deben ser base agua siempre que vayas introducir un lubricante a tu cuqui tiene que ser base agua vale tanto para utilizar juguetes sexuales como para realizar el acto sexual normal con tu pareja estos lubricantes son muy buenos como dice este base agua natural normal y este además de ser base agua tiene y alurón regenerativo muchas cosas extra para reparar por dentro y cosas así estos son los mejores lo venden en cualquier sex shop también lo venden en amazon y son muy pequeñitos entonces también es muy fácil de llevar a cualquier lado y están geniales también al momento de utilizar tus juguetes siempre hay que estar muy seguros de que estén muy limpios antes de utilizarlos y otra recomendación que tendría es explorar tu sexualidad yo sé que el sexo sigue siendo un tabú creo que mucho más para las mujeres que para los hombres yo creo que está mucho peor visto que una mujer vea porno a que un hombre vea porno o sea si una mujer ve porno es como que ok que loca que freak que rara pero es tan normal como que un hombre lo haga sabes entonces hay que empezar a normalizar eso normalizar usar juguetes normalizar ir a una sex shop para conocer las diferentes cosas que puedes utilizar hay que explorar descubrir tus límites y saber realmente lo que te gusta ahora si entramos al tema sexo en sí la carne con carne el mete y saca aquí tenemos una parte que ya se convierte en el tema de salud reproductiva yo creo que es muy importante antes de tener sexo con alguien revisar las partes íntimas de esta persona para asegurarnos de que ésta no tenga enfermedad de transmisión sexual que por lo menos podemos ver con la vista ver con la vista sí sí marina ver con la vista que podamos identificar fácilmente que cuando tú ves que algo está mal en las partes íntimas de la otra persona yo canteo like te puedes dar cuenta entonces hay que estar atentos y revisar antes de meterte algo el cuerpo o sea si tú vas a apoyar con alguien y te va a meter su poronga vas a meterla sin siquiera ver que tiene como es si tiene síntomas de estas enfermedades uno tiene que cuidarse tiene que cuidar su cuerpo entonces hay que estar atentos a estos posibles síntomas que pueda tener nuestra posible pareja sexual otra recomendación que les tengo que ustedes pueden decir ok marina que aburrida nadie hace esto hoy en día hoy en día los jóvenes no usan preservativo no me importa lo voy a decir diciendo recomiendo utilizar el uso de preservativo yo sé que puede ser un poco aburrido tedioso nadie quiere llevarlos hay que usarlos además de protegerte de las enfermedades de transmisión sexual creo que por un 80% también te proteges del embarazo no deseado así que solamente tiene win-win no tiene contras la gente que dice no se siente si tú realmente sabes follar si lo vas a sentir así que mejor mejora tus técnicas antes de poner en riesgo tu salud sexual y también la salud sexual de tu pareja porque nunca sabes si tú tienes algo o no hay muchas enfermedades que no tienen síntomas físicos hasta que realmente te realizas un test muchas veces puedes no saber lo que tienes entonces hay que cuidarse uno mismo y a los demás y continuando con el tema de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual quería hablar de lo fáciles que son de contagiar y el hecho de que la mayoría de personas no se realizan los test continuamente porque por ejemplo yo soy actriz entonces me realizo los test cada dos semanas sin falta siempre estoy testeada y siempre estoy al día sabiendo que estoy bien de la misma manera pasa con mis colegas del trabajo entonces yo sé que estoy en un entorno seguro al realizar el acto sexual porque nosotros no usamos preservativo porque si bien es bueno utilizar el preservativo a momento de tener el acto sexual en casa pues en la cámara no queda muy bonito porque no se ve bien el detalle del miembro masculino si me entiendes entonces sí, como lo decía, la mayoría de gente común y corriente no sabe si tiene enfermedades de transmisión sexual porque la mayoría de gente común y corriente no se realiza los test de enfermedades de transmisión sexual es que yo antes de entrar en esta industria nunca hubiera visto una necesidad de haberme ido a un laboratorio a hacerme un test por mi propia voluntad por eso me encantaba entrar a esta industria porque me entero en muchas cosas y me cuido mucho mejor mi salud tú, que estás viendo este video ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un test en contra de las enfermedades de transmisión sexual? tal vez nunca te lo has hecho tal vez te lo hiciste hace años yo creo que para las personas que no están en la industria del cine XXX creo que deben realizárselo cada seis meses para llevar un control si tú eres sexualmente activo creo que es necesario y responsable estar seguro también de que esa parte de tu salud está bien porque nos realizamos test de sangre para la glucosa nos realizamos test de no sé qué para otras enfermedades normales la gripe y la no sé qué todas esas enfermedades valen ¿y qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual? ¿por qué nunca nos testeamos de eso? ¿por qué nunca hablamos de eso? ¿saben por qué nunca lo hacemos? porque el sexo sigue siendo un tabú en nuestra sociedad y a la gente le incomoda hablar de que existen enfermedades muy contagiosas en el ámbito sexual entonces a ti que estás viendo este video te recomiendo que vayas pronto a hacerse un test para cerciorarte de que estás limpio que no vas a contagiar a nadie y aún más te recomiendo ir a hacerte un test si tienes algún síntoma como puede ser picor que la zona íntima está muy roja que te duele al tener relaciones sexuales que te arde que tienes granitos que tienes heriditas todos estos son síntomas de una posible enfermedad de transmisión sexual entonces hay que ir a realizar ese test principalmente yo les recomendaría que lo hagan a través de un ginecólogo esto para las chicas para los chicos creo que es el urológo no estoy segura espero que sí en fin, sí ir a través del ginecólogo porque él te va a mandar a hacerte los test y también te va a revisar físicamente a ver si tienes algo y tú me dirás pero Marina, ¿cómo es este test? ¿será que me meten algo por la cuca? ¿será que me hacen doler? ¿será que al hombre le meten algo por el huequito de la vaina? no, a ver, a ver relajémonos la manera en la que hacen el test puede variar un poco entre laboratorio y laboratorios hay algunos laboratorios que sí que realizan una prueba de alguna manera invasiva en el caso de las mujeres porque te sacan un exudado desde dentro de la y tienen que meter unas vainas para sacar una muestra desde dentro pero hay otros laboratorios en los que tan solo con la muestra de orina les basta entonces las muestras que se realizan son muestra de orina muestra de sangre y muestra de garganta te sacan un exudado de la garganta entonces la muestra de orina tú orinas en un bote en el mismo laboratorio lo entregas muestra de sangre te sacan la sangre lo entregas y de la garganta te ponen un hisopo largo hasta el fondo de la garganta vas a toser un poquito pero ya está y es que ya está es que lo tienes hecho en 15 minutos ya te fuiste a tu casa y tranquilo normal no duele no hace nada hay que hacerlo o sea es muy fácil muchas veces el seguro te lo cubre si tú tienes un seguro privado te lo va a cubrir si te lo realizas cada seis meses creo entonces ahora entrando al tema de los anticonceptivos si tú estás en edad reproductiva lo cual supongo porque ahora la edad reproductiva cada vez empieza mucho antes con el inicio de la regla tienes que estar tomando un método anticonceptivo si no quieres quedar embarazada al no utilizar un método anticonceptivo tú le estás diciendo a tu cuerpo que sí que quieres quedar embarazada no me importan esas técnicas de que si se corre fuera que no sé qué eso no sirve hay mucha gente que ha tratado de hacer esa técnica y han quedado embarazadas así que chica al no tomar el método estás invitando a quedarte embarazada y si tú ahorita no es lo que buscas hay que ser responsables con esto entonces como ya les expliqué tenemos la opción del preservativo físico del condón vale si no te gusta ok lo que sea podemos utilizar diferentes otros métodos como el IUD que te lo meten al fondo en el útero creo que era no les recomiendo eso mucha gente dice que duele un montón es horrible no les recomiendo hay gente que se pone un implante en el brazo anticonceptivo pero muchos amigas me han dicho que es fatal lo peor no lo recomiendan yo prefiero ir a la vieja escuela y tomo mis pastillas anticonceptivas diarias pero bueno esto de que método es mejor para ti te lo voy a recomendar tu ginecóloga que método es mejor que pastillas son las mejores si siquiera deberías tomarlo o no eso te lo tiene que recomendar un doctor yo solamente te estoy comentando mi experiencia pero es eso que hay que cuidar luego no me vengas con vainas de que ay quedé embarazada pero que es esto cadiza como te vas a sorprender hija si no tomas ningún método anticonceptivo como te vas a sorprender de que estás embarazada literalmente al no utilizar un método ya lo dije estás invitando al cuerpo a quedar embarazada así que no me vengas con vainas después hay que cuidarse hay que cuidarse hay que cuidarse uno mismo hay que cuidar la relación que tal vez tienes con esa persona hay que cuidar al posible bebé que pueda nacer tienes que cuidar tu futuro tu situación económica tener un bebé no es cualquier cosa y hay que empezar a ser responsable sobre eso y finalmente mi consejo final sería que vayas a tu ginecóloga que le comentes cualquier duda que tengas cualquier cosa que tú creas que sea buena implementar en tu vida sexual o no cualquier inquietud de pequeño picor olor fuerte que tengas comentárselo tal vez dolores en el útero también hay que decirlo hay que ir a hacerse chequeos hay que cuidarse la salud sexual es igual importante que nuestra salud de sistema inmunitario o de otras partes del cuerpo ya que la salud sexual si se vulnera puede llegar a también vulnerar otras partes del sistema inmunitario y causar peores repercusiones por ejemplo creo que si la clamidia te la deja sin tratar puede causar infertilidad luego si te detectan VIH puedes llegar a la muerte entonces hay que tomar esas pequeñas precauciones para vivir nuestra vida lo más plenamente posible así que nada espero que realmente les haya servido mucho mi consejo que por favor lo tomen en cuenta si tienen alguna duda cualquiera me la escriben en los comentarios yo voy a ir a contestarlo y nada espero que realmente puedan aplicar esto a su vida porque hay que empezar a ser más conscientes sobre la salud sexual y su importancia así que nada amigos nos vemos en un próximo vídeo adiós hasta luego adiós